¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es en función del trabajo de poner a la universidad al servicio del pueblo y un trabajo que nos permita generar acciones concretas. ¿Cuáles son estas acciones concretas? Estamos trabajando mucho sobre los encuentros por carrera y la reflexión en función de cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los profesionales o de los distintos tipos de profesionales que forma la universidad en función del crecimiento y desarrollo nacional. Y después estamos trabajando políticas específicas de la mano de los proyectos de extensión, de los proyectos de voluntariado y de una nueva política que estamos impulsando que se llama Encuentro de Saberes con la Subsecretaría de Juventud que es empezar a pensar cuáles son los deseos de los estudiantes y también de la comunidad en el marco de las discusiones de cada ciudad donde está inmersa la universidad. La idea de inclusión es una idea que tiene como una doble mirada, una mirada hacia afuera y una mirada hacia adentro. Tenemos que generar inclusión, retención en los estudiantes, pero también tenemos que tratar de generar inclusión con otros compañeros que no van a la universidad o no sé si todavía no acceden, tienen posibilidades para tratar de que o accedan o también o generar mejoras a la sociedad en general, que eso también es un poco el rol que tienen que tener las universidades. Las condiciones de trabajo nuestras son las condiciones de posibilidad de una universidad pública inclusiva y el derecho que tenemos los docentes como trabajadores forma parte del derecho a la educación superior. Y en ese sentido las propuestas que nosotros hemos hecho en este foro van en ese sentido. Cómo fortalecemos el rol de los docentes, por ejemplo, frente a los primeros años. Se habla mucho del problema de la deserción, me parece que se habla malintencionadamente también en ese sentido, porque como ha quedado plasmado acá con invitados internacionales, es un problema que no es específico de Argentina, sino que es un problema, si se quiere, mundial. Ahora, el tema es qué estrategia tenemos hacia eso. Hay países que han definido que tener una estrategia expulsiva, de que el que no se puede quedar, que se vaya de la universidad, y en cambio creemos que la Argentina es una estrategia inclusiva de poder generar herramientas que hagan que esos pibes que tienen derecho a la educación puedan ejercer ese derecho. Y en ese sentido, las propuestas que tienen que ver con el mejoramiento de la condición de los docentes en los primeros años, que es el momento crítico para retener a ese pibe, son centrales. Entonces eso va a permitir, por un lado, mejorar la condición de los docentes, pero por otro lado, a su vez, hacer realidad esto que se dice muchas veces, pero que no se sabe bien en qué consiste, que es el tema del derecho a la educación superior. Gracias.